El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo En la prédica pasada hablamos de la primera condición para recibir bendiciones Que es guardar la palabra y los mandamientos de Dios Espero que hayan podido chequear su verdadera disposición Para obedecer de todo corazón la palabra de Dios y sus preceptos Los que aman a Dios y tienen fe en Él Obedecerán sus mandamientos y su palabra sin argumentar ni usar su propio criterio Hermano, si usa su razonamiento humano carnal No dirá amén a la palabra y desobedecerá Ya saben cómo operan esos pensamientos carnales Si no tiene pensamientos carnales le será fácil ser bendecido No será pobre, no se enfermará y no tendrá mayores problemas ni sufrirá accidente alguno Debido a esos pensamientos carnales usted peca Comete actos de maldad, juzga, condena, envidia y murmura de otros Por eso no podrá obedecer la palabra Y es que su obediencia o desobediencia dependerá de su razonamiento humano Es decir, de su propio criterio Hermano, derribe todo argumento o razonamiento carnal Los que han llegado al nivel del espíritu Han derribado todo pensamiento carnal Y debido a ello han crecido en el espíritu Por eso resisten la tentación y el pecado hasta el máximo Como se han despojado de la lujuria La lascivia y la mente adúltera Han llegado al nivel del espíritu De ahí que, como ya no tienen más esas características de la naturaleza pecaminosa No serán tentados y, por ende, no pecarán Ahora bien, los que han llegado al nivel del espíritu No se confíen y crean que se han despojado de toda lujuria Aún le podrán quedar ciertas huellas o rezagos de lascivia en su naturaleza Sin embargo, si se esfuerzan por no tener pensamientos lujuriosos o morbosos Entonces, lo lograrán Es decir, no tendrán más esos pensamientos Este es el nivel del espíritu No obstante, los que aún son carnales Incluso si procuran no tener esa clase de pensamientos libidinosos Le vendrán a la mente Este es el nivel carnal Ya les he mencionado la forma en la que pueden saber Si están o no cerca del nivel del espíritu o de la roca de la fe Este es uno de esos índices Los que están cerca del nivel del espíritu Si procuran no tener esa clase de pensamientos lujuriosos No los tendrán Si desean hacerlo, lo harán Pero si no lo desean, no lo harán Eso querrá decir que están cerca del nivel del espíritu En cambio, los que están en el nivel de la roca de la fe Procurarán no tener pensamientos de lascivia Sin embargo, no lo podrán evitar No obstante, repito Los que están cerca del nivel del espíritu Si lo podrán hacer Además, no desearán pensar en algo malo o nocivo Y como no querrán hacerlo No tendrán esa clase de pensamientos Por lo que no serán tentados y no pecarán Ahora bien, los que han llegado al nivel del espíritu completo Simplemente no tendrán esa clase de pensamientos tóxicos Incluso si desean hacerlo, no podrán Cuando se inauguró esta iglesia, yo ya había llegado al nivel del espíritu completo Y se los compartí No tenía malos pensamientos Siempre pensaba en lo que es bueno, verdadero y edificante Repito Ya en 1982 se los había dicho Incluso les expliqué que en ese momento no podrían comprender lo que les estaba compartiendo Les dije que después, ya cuando llegaran al nivel de la roca de la fe o al del espíritu Me podrían entender Ahora, ya muchos comprenden lo que les dije Porque han llegado a esos niveles del espíritu Y pueden vivir por la palabra Están siempre gozosos Oran todo el tiempo Y en todo Y por todo Dan gracias Estos principios son las verdades básicas Que incluso un nuevo creyente debe saber Sin embargo, algunos no pueden aplicarlo en sus vidas Dios les pide que estén siempre alegres No obstante, hay quienes solo lo están Cuando la situación lo permite Pero cuando las circunstancias les son adversas No están gozosos Sin embargo, los que han llegado al nivel del espíritu completo Siempre estarán alegres porque sus corazones estarán llenos de gozo Los que han llegado al nivel del espíritu también lo estarán Si no lo están Es porque aún habrá maldad y falsedad en sus corazones Deberán hallarla, extirparla de su ser y arrepentirse por eso Entonces, podrán estar siempre gozosos y dar gracias en todo Hermano, los pensamientos carnales lo inquietarán Turbarán y afligirán Envidiará, juzgará, condenará y murmurará incluso sin razón alguna La pregunta es ¿Por qué lo hace? ¿Por qué vive de esa manera? Si extirpa esas características negativas de su corazón Tendrá paz Sin embargo, como aún tiene maldad en su ser Esa maldad se plasmará a través de sus pensamientos Y eso lo afligirá Hermano, tan solo tenga buenos sentimientos Debido a los malos sentimientos Se contrariará y discutirá con los demás Tendrá desencuentros con otros No podrá dormir pensando en devolver mal por mal Si guarda rencor y resentimiento Vivirá amargado Si solo tiene buenos sentimientos Es decir, sentimientos de amor De bondad y de verdad en su corazón No tendrá preocupaciones ni problemas Porque podrá amar y apreciar incluso al más problemático En la medida en la que llegue a un mayor nivel espiritual Será más feliz Y si alcanza el nivel del espíritu perfecto Será aún más dichoso Hay quienes se preguntan ¿Cómo será cuando lleguen al nivel del espíritu? Ya se los he dicho Muchas cosas cambiarán en su vida Antes que todo Como tiene fe Nada le será imposible Dios lo bendecirá en todo lo que haga Y en todo lugar Y nunca pedirá prestado El Señor lo pondrá en el primer lugar Y no en el último Lo prosperará financieramente Y lo bendecirá con buena salud No se preocupará por el porvenir Siempre estará alegre y agradecido No obstante Los que andan en la carne Serán todo lo opuesto No son felices Son los primeros Pero en enfermarse Todo lo malo Los persigue Y los alcanza Sin embargo Los que han llegado al nivel del espíritu Tendrán gozo permanente En su corazón Darán gracias en todo Y tendrán muchas razones para ello Estarán siempre felices Los que aman a Dios Y le tienen fe Obedecerán su palabra Y sus mandamientos Sin argumentar Ni usar Su razonamiento carnal Hermanos El segundo aspecto Que vamos a ver Es el significado espiritual De obediencia El versículo 2 Del pasaje bíblico De hoy Menciona Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz de Jehová Tu Dios Repito la escritura Escúchelo bien Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Siempre Se los he dicho Los que en verdad Creen en Dios Y le creen A Dios No tienen por qué ser pobres O estar enfermos Ni sufrir accidentes O tener problemas Los que han llegado A un buen nivel espiritual Podrán enfrentar pruebas Claro Como no han pecado No deberían pasar Por dificultades Ni problemas Sin embargo Atravesarán por pruebas Para que Dios Los bendiga Aún más Es como Un examen En el colegio Instituto O universidad Una vez que lo aprueba Será bendecido A mayor prueba Mayor Será la bendición Que reciba Les comparto algo En 1998 Y 99 Luego que esta iglesia Pasara por tres Duras pruebas Hubo Un gran Avivamiento Una gran Explosión De bendición Después de ese periodo A partir de la Mega Cruzada En Uganda Ha sido Un continuo Prosperar Sin dificultades Ni problemas Donde quiera Que hemos ido Hemos realizado Mega eventos Que han Congregado A cientos De miles De almas Líderes De esas naciones Me han calificado Como un siervo Ungido De Dios Decían que Dios Me había enviado A sus países Afirmaban que Los milagros Y señales Que la Biblia Ha registrado Hace Dos mil años Los habían visto En esas Cruzadas De sanidad Líderes De diferentes Denominaciones Me pedían Que orara Por ellos En un corto lapso Esta iglesia Ha sido conocida En el mundo entero Cientos De estaciones De televisión Han transmitido Nuestras cruzadas El nombre De nuestra iglesia Ya es conocido Y reconocido Alrededor del mundo Tal cual Lo dijo Dios Se ha dado Una gran Explosión De avivamiento Mundial Hasta La cadena Internacional De noticias CNN Ha transmitido Nuestras cruzadas Como les decía El verdadero Y estricto Sentido De la obediencia Es hacer Por fe Algo que De acuerdo Al criterio humano No se podría hacer Ahora bien Para Una mejor Comprensión Definamos Primero Que es Obediencia Mejor dicho Que es lo que Dios Considera Como obediencia A ver Si se le pide Que coma Y usted dice Si Pregunto ¿Será eso Obediencia? Eso es algo Que puede hacer Sin mayor esfuerzo Si se le pregunta Si ha estudiado O trabajado Y usted responde Que si lo ha hecho Eso es obediencia Natural o carnal Obedece Lo que puede hacer En el plano natural Sin embargo La obediencia La obediencia espiritual Que Dios pide Es precisamente Obedecer Lo que usted cree No puede Obedecer Es hacer Lo que usted cree No puede hacer A esto Dios llama Obediencia Es hacerlo Es hacerlo por fe Sin fe No lo podrá hacer Porque en su mente Creerá Que no es posible Hacerlo Ancianos Pastores Y hermanos Que sirven en la iglesia Escuchen Con atención Lo que les he compartido Recuerdenlo Y pónganlo En práctica Obedezcan Si piensa Que algo Va a salir mal Esa es solo Su idea No es La realidad Hermano Crea Y obedezca Cambie Su forma de pensar Y cambiará Su forma de vivir En medio año Lo podrá hacer Su negocio Prosperará Dios Lo bendecirá Financieramente Tal cual lo dice La Biblia Será bendecido En todo lo que hagan No pedirá prestado Y siempre será El primero en todo Y crecerá En su medida de fe Hasta llegar Al nivel del espíritu Y del espíritu perfecto La palabra de Dios Es la única Y absoluta Verdad Hermanos Les comparto Lo que yo mismo He vivido Todo En mi vida Lo he hecho por fe Y con fe Todas las cosas Me han sido posibles Por fe Repito El verdadero Y estricto sentido De la obediencia Es hacer por fe Algo que De acuerdo al criterio Normal No podría hacer En otras palabras No se trata De hacer solo Lo que puede hacer Más bien Se trata De hacer con fe Y por fe Lo que De otra manera No podría hacer No podría hacer Y ¿Saben algo? No es difícil Si cree en Dios Y confía en su pastor No le será difícil Todo lo que tiene que hacer Es decir Amén Y obedecer ¿Ven algo difícil ¿Ven algo difícil en eso? Tan solo No use Su razonamiento humano Ni sus pensamientos Carnales Solo obedezca Y ya Como usa Su razonamiento Y pensamiento carnal No podrá Obedecer Ahora En este momento Le será fácil Decir amén Pero Espere a salir De la iglesia O Unos días después Y tenga que enfrentar Alguna situación Inesperada Usará su pensamiento Y criterio carnal Y nuevamente Desobedecerá Hermano Debe hacer De estas prédicas Su alimento diario Espiritual Grábelas en su corazón Y cultíbelas En su alma Y en su espíritu Entonces Podrá obedecer Hay cosas Que no podrá Obedecer Ni hacer Si usa el criterio O razonamiento humano La verdadera obediencia Es obedecer Y hacer Lo que normalmente No podría hacer Sin embargo El hecho es que A pesar que para el ser humano Algo le parezca imposible De hacer Para Dios Nada Le es difícil Ni imposible Con ojos de fe Nada Escúchelo bien Nada Es imposible Al que cree Todo Le es posible Si cree Y obedece Dios Obrará Reitero Nada Es imposible Para el que cree Muchas veces El conocimiento La experiencia Y su forma De pensar Serán más bien Un obstáculo Para crecer En su medida De fe Hermano Derribe Todo argumento Y llegue rápido A la roca De la fe Y al nivel Del espíritu Cuanto más tiempo Tenga Esos cuestionamientos Carnales Más tiempo Más tiempo Se demorará En crecer Espiritualmente Reitero Si hay algo Que parece imposible Para el razonamiento Humano Para Dios No lo será ¿Saben por qué? Porque para Dios No hay nada Imposible Y todas las cosas Son posibles Para el que cree Uno de los Mejores Y mayores Ejemplos De obediencia Es el de Abraham El padre De la fe El patriarca Fue fuente De bendición Y por su total Y completa Obediencia Incluso Fue llamado Amigo De Dios ¿Qué tal Honor? ¿Verdad? Ser amigo Del Todopoderoso Del Señor De todas Las huestes celestiales ¿Se imaginan? ¿Qué tal privilegio? Génesis capítulo 12 Versículo 1 y 2 Menciona Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición Pregunto ¿Qué hubiera hecho Usted En su lugar? Hebreos capítulo 11 Versículo 8 Explica Lo que Abraham Hizo Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde iba Es decir Dios le dijo Que saliera Sin decirle Dónde Iba A ir Ni siquiera Le dijo Que fuera Al norte Al sur O al oeste Nada Le dijo Solo que saliera De su lugar Y señala el pasaje Que Abraham Salió Sin saber A dónde iba Abraham Tenía en ese momento 75 años Y como no tenía hijos Sus parientes Deben haber Significado Todo para él Y Dios No le dijo Hacia dónde Iba a ir Tan solo Le dijo Que saliera Del lugar Donde vivía Y dejara A su parentela Desde el punto De visto humano Era bastante difícil Obedecer Ese mandato De Dios Sin embargo Abraham Creyó La palabra De Dios Y obedeció Producto De esa obediencia Llegó a ser El padre De la fe Y luego recibió Grandes bendiciones Hermano Chequee En este momento Su nivel De obediencia Comparándolo Con el de Abraham ¿Cómo reacciona Usted Cuando las cosas No le van bien O cuando su opinión No es aceptada Por los demás? Los que Ahora están En el fluir Del espíritu Obedecerán Voluntariamente Pero Hasta hace poco La desobediencia Era el común Denominador Entre muchos De ustedes Desobedecían En todo Han sido Tan desobedientes Que no se daban Cuenta Que eran Desobedientes Claro Algunos Desobedecían Porque no querían Obedecer Y otros No lo hacían Porque No se sentían Capaces De obedecer No obstante A pesar que Piense que no es Capaz De obedecer Si ni siquiera Se esfuerza Por hacerlo Entonces Estará Desobedeciendo Intencionalmente Continuaremos Con esta Prédica La próxima Semana Aleluya Dios Todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están Recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través Del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando Por radio O por cintas De audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer Al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer De mama Cáncer Al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades Propias De la mujer Enfermedad Atalatiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades Mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Y tuyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Líbralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu maligno Inmundo De engaño Espíritu de mentira Espíritu de división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para clamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidentes Y bendícelos Para que tengan Una vida de éxito Y prosperen todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y ponen sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén ¡Gracias!